Y empezamos ya. ¡Silencio total y no solo! ¿Estás bien? ¡Cris! Estoy muy desculada. Está bien. Tú es Sheva, ¿verdad? Sí. No podía controlar mis actividades. Dios mío, todavía estaba consciente. Me desculpe. No, no. No, no. Gracias. Escucha. Voy a estar bien. Tienes que parar. No podemos dejar de aquí. Tienes que. Esta es tu única oportunidad. Si Wesker se sucede, Uroboros será spreadado por el mundo. Miliones van a morir. Sí, pero... Estoy bien. Estás bien. Tienes que evitarlo. ¡Cris! Tú eres el único que puede. Antes de ir demasiado tarde. ¿No te confías en tu partner? No, no te confías en tu partner. 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 No te confías en esto. En este país no volváros. H стол Mostrea du Perspectacular del Marcos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Entonces, ¿qué haces aquí? Estoy buscando mi compañero, Cheva y Chris. ¿Has visto a ti? Sí, ambos fueron a buscar a Wesker. Él está en algún tanque. Víjame un ancho en el sur. ¿Sabes dónde están? Sí, pero ya está dejado. Es demasiado tarde para llegar ahora. Nunca es demasiado tarde. Voy a un helicóptero y voy a buscar a Cheva. ¿Tienes espacio para otra vez? Siempre hay un helicóptero. ¡Suscríbete a todos los chicas! ¡Suscríbete a todos los chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a hacer el TLC de Evasionada Desesperada, una continuación de la campaña. Y no estamos solos, como siempre estamos con JDGamer. Bienvenido, Alex. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, estamos aquí en el TLC ya. A ver qué nos encontramos. Vale, tenemos soldados. Con todos los chicas. Sí, explota, hijo. Vale. Ay, ay, llévate a tu compañero por delante. Qué majos. A ver. Vamos a ver. Le dijo un sordo a un ciego. Aquí hay ametralladora para ti. Vale. Tengo para de pistola para ti. También cojones. Aquí no había algo. En esta caseta. Ay, maldita. Se me han encerrado aquí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Vale. Sí, explota, explota. Ah, sí, me gusta. Joder. Voy. Estoy un poquillo rodeado. Ya lo veo. Vale. Cholazo. Vale, ya no voy a recargar más la pistola. Bueno, no lo sabes. Que aquí las armas que nos dan son aleatorias. Aleatorias, ¿no? Vaya. Por bocazas. Ja, ja, ja. Bueno, voy a coger la planta roja. Vamos a ver qué arma tenemos. Por aquí. Pues mira, la pistolita. For me. Voy a vaciar del todo esta pistola. Y voy a usar la otra después. Vale, aquí tenemos la escopeta. ¿La quieres? Eh... Para ti. ¿La uso yo? Sí. Si quieres, eh. Me da igual. Vale, tengo la llave aquí arriba. Vale, cógela. ¿La cojo? Ahí. Tenemos ya más gente. Sí. Quieren guerra. Muy bueno. Buen movimiento de caderas. Sí. Qué, qué. Qué. Qué castichos de escopeta. Ay. Uy. Tiene la tarde, macho. Tengo un patador. Vale. Uy. Ah. Vale. Me ha quedado un poco pillado al coger la espaceta, pero bueno. Este seguro que es de los que se convierten, ¿no? Sí. Mira que le disparas la rodilla, tío. No tienes cegadora, ¿verdad? No hay una. Vale, no me da uno, pero me lo ha dado. Uy, qué mala suerte. Tira ahí la escopeta, ¿no? A ver si se abre. Muy bueno. Me agarra este. Madre mía. Bueno, vamos a explotar el barril en la cara, que hay quien te diga. Seguro. Ya. Mierda. Explota. Sí. Vale, el bicho ha muerto. Menos mal. Me alegro. Ah, si tenemos otro. Es decir, yo estaba escuchando algo, mira. Lo que hay aquí. Dale, dale con la escopeta. Ahí está. Vale. Eh, toma. Y no te doy la gracia. Ah, antes tú. Uh, Manu. Qué rica. Ah, mira, ya veo la planta verde. Está ahí arriba. Vale, voy a volver a subir a por ella. Ya te cubro. Es que tengo una roja. La junto. A ver. Vale. Por aquí no puedo. Por aquí. Bueno, voy a comentar una cosa. Y es que aquí tenemos un logro, ¿vale? En este DLC. Que hay que eliminar a tres agitadores. Es decir, los que son... Sí, los que llevan el micrófono, ¿no? Sí. El altavoz ese, sí. Pero no recuerdo cómo se llama. Es el altavoz de ese portátil. Es el que va de negro, vamos. Es que lleva gafas. Que se cree chulito. Efectivamente. Pues se supone que uno aparece aquí. ¿Dónde? Aquí, en esta parte. Sob 3, ¿vale? Aquí aparece uno. Debería. Debería haberse aparecido, ¿no? Pero no sé por qué... No nos sale, la verdad. Parece que es aleatorio, ¿no? Posiblemente sea otro elemento. Vamos para arriba. ¡Ay, capullo! Toma un revés. Parece que sabe luchar. El Josh. Escopeta. Ahora te la doy. Hay que mate un poco, me anda. Vale, uno del escudo menos. Dos del escudo menos. Listos. Sí, ya me fijé. Vale. Cuando puedes abrirme la puertesita. ¡Qué rica! ¡Uh! Lanzacorchetes detrás tuya. ¡Uh! Gracias. Buena. ¡Madre de Dios! El otro llevaba casco, si no, le hubiera saltado la chola. ¡Uh-huh! Tienes munición para regalarte, escopeta. Dios, ya tengo dos stacks. ¡Uh-huh! ¿Y aquí no hay nada? No, ahí nunca hay nada. Siempre me pasa algo bien. Sí. Es que como me gusta explorar... Es que como me gusta explorar... También es que nunca he ido con Jill aquí. Que te recuerde. ¡Night! ¡This is Jill Valentine you're talking about! ¡He, he, he! ¡Nest Valentine! ¡Soy you had to get pissed up by that meteorite! Bueno, ¿eh? ¡Joder! Tiene una potencia... ¡Vas a darle una palizada! Bueno, vale. También me vale. Pues vale. ¡Hala! ¡Qué rico! Voy para allá. Detrás tú ya. Ya, ya, ya. Listo. ¿Salió por detrás el cabrón? Pues nada. ¡Hostia! Antes de que te lo tire el otro, corre. En serio, un disparo a cada uno y ya me los he cargado. Eran de los que explotaban al primer tiro, tú. Te sube. ¡Ya! Toma un suplex. Ese ya no sobrevive ni de broma. ¡Uy! ¡Gracias! Estaba atento a ver... A ese porque me había fijado uno ahí. ¡Dios mío! ¡Tolcareto ese feo toco! ¡Venga! Por aquí. Muy bueno. Una granadita de mano. A ver, ya las llevas tú. Vale, top. ¡Anda Stun! Tío, pero ¿por qué? ¡Bueno! Bueno, de ahí. Le has dejado el regalito que se le acaba de tragar ahora. Pues creo que no le ha hecho nada. No, se le ha tragado el otro. Bueno, ahí se ha comido, ¿eh? ¡Uf! Un huevo podrido. Se lo voy a tirar al tío. A ver, ¿qué pasa? Tengo intriga. A ver, espera. Vete, vete. ¡Vete! Ya. Creo que se lo he tirado mal. No. Vale. Ahí tenemos las llaves. Cartucho. ¿Se han quedado pillados? Ya. Ya me di cuenta. No bajaba ninguno. Bueno, pues van a bajar a la fuerza. ¡Qué mancos que son! Ah, vale. Ya me he cogido ya. Toma, patado. ¡Uf! En su careto. Muy buena. Y sobrevive. Pues a ver cómo sobrevive a eso. Hay munición de escopeta allí. Pilla, pillalo. ¡Eh! Ha salido ya. Ah, pues no. No juegas que se va a quedar ahí arriba el tío. Bueno, mira. Sí, se va a quedar ahí arriba. Pues vaya. Bueno, se está fijando en mí, así que aprovecho. Un tol careto. ¿Qué pasa? Lo malo que tienes que apenas se ver. Toma. Vale. Perfecto. Pues yo estoy sin munición ya casi. Me voy a deshacer de la otra pistola vieja. Ah, sí. Claro. Esta por aquí. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Dale otra escopeta. ¡Oh! Pues no. Vaya. Bueno, mierda. No, me la puedes dar, ¿eh? ¿Sí? No. Sí. Equípate la otra. Ah. Dale. Ahora. Toma. Siempre falla, ¿eh? Pero bueno, tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Cositas. Pues ya está. Tienes que cerrar la llavecita. Y para adentro. Ahí. Daros la patada, hombre. Es aquí. No, ¿no? No. Vale. La siguiente. Vale, vale. Tienes que cerrar el día. Hay algo que tengo que decirle a Crips. Ok, pero no creo que puedas irme tan fácilmente. La tropa está esperando por nosotros. Así que vamos a ir en la misma dirección. Gracias, Josh. Vale, ahí tenemos ya todas las curas. Vale, la tengo bien equipada. Vamos allá. ¿Qué hay por ahí? Pistola. No me he fijado en ese barrio, o sea, en esa cajita. Bueno mira, así damos tiempo para que vengan y vamos matándolos. Joder. Buen tiro. A bocajarro. Epa. Ven acá para acá que te cure entero, ¿no? Por una sueltecita tampoco vamos a morir. Ahora sí te lo he dicho bien. Me va a dar, me va a dar. Le peto la cabeza. Con la pistola, toma. Vale, ya no te preocupes por él. De momento. De momento... Está sin cabeza. Si con eso te vale... Ah, mira, si viene otro. Te sigo cubriendo, pues. Vale, ya está muerto. Cuidado con el tiraflechas. ¿Ven, no? ¿O qué? Sí. Es que te estaba quitando los tiraflechas. A ver. Se me escapó el tiro. Vale. Lo siento. Huevo podrido. Mira quien viene. ¿Le podrás matar con el huevo podrido este? No. No. No puedo cogerlo. Ah, voy. Pues no le hace nada. A los grandes no les hace nada. Le habrás hecho daño, pero... Cuidado. Es que tienes una detrás. Con un palito. Coño. Maníaco. Listo. Justo me pongo a recargar, tío. De lo que me libran. Ha roto la piedra. Ahora, ahora. Paliza gitana. Toma ya. Por fin. Muerto. Tienes pistolas ahí. Sí. Justo lo que necesitaba. Y más. Justo lo que necesitaba. Hay una bomba aquí. Mira, te vienen cojonudas. Ya estás a tope. Más pistolas. Por ahí. Y más payasos con lanzacohetes ahí arriba. A ver si me lo cargo. Vamos. Cuidado que está arriba El otro Madre mía la que ha liado Pero bueno No me voy a dejar tranquilo Mierda Voy a coger la munición esta Que me he dejado aquí atrás ¿Dónde estás? No tengo problema ¿Seguro? Mira se los carga a él Ahí está Qué majete Pues sí Sus muertos Fuera ¿Y te ayudo? No Vale Tengo cuatro personas aquí Pero bueno cuatro Te estoy quitando a ver Del lanzacohetes Creo que ya ha muerto O debería Lo que sí me hace falta Es que venga Sí Voy Para abrir la puerta Voy para allá Bueno es verdad que Al romper la piedra esta De aquí Al lanzacohetes Hay cosas Se nos ha dejado esto Nos hemos dejado Unas cuantas cosillas Otro con lanzacohetes Me he fijado que hay una roca Con una X marcada Aquí en este lado Yo no sé que puede decir eso Que hay que romperla O algo Sí Que se podría romper Voy para allá Y todo el careto Imposible de evitar este Aquí O le da No sé cómo Me da Le he matado Le he matado Le he matado Vamos a abrir esa puerta Antes de que suba Bueno los matamos Vamos Vamos Así a la vez Combinación mortal Todo tuyo Te curo Ok Vamos Subir Subir Mira Mira a ver si puedes Dar la piedra esa Que te he dicho Está encima De una furgoneta Encima de una furgoneta A ver Está Ah vale Estaba por aquí Es de ahí Ah La que estaba ahí ¿No? No lo vi bien Me parece que era Escopeta Aquí hay cositas Agarras Agarra 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 Ah no Que no tienes que saltar aquí Eh... no es necesario, ¿no? Vale, vale. Vamos a ver... Tenemos un 1 o 2 por detrás, ¿eh? Uh-huh. ¡Cabum! Vale. Vale, gracias. Y terminamos antes. Pues sí. Hay escopeta ahí a la derecha, por detrás viene alguien. Se lo ha escuchado, corre. Miradlo. Madre mía. Creo que me he cargado a los dos. Sí, me he cargado. Joder. Seguía vivo, ¿eh? Uh-huh. Si quieres te puedes encargar de la... Torreta. Voy. A ver si hay algo interesante aquí abajo o nada. Donde estaba la piedra hay una planta verde. No puedo cogerla. ¿Tengo una roja? Ah, no. Ya la he combinado. Bueno, pero la voy a coger y te la echo encima, ¿vale? Vale. Para que vayas un poco más alto de vida. Vale. Eh, ¿dónde andas? Ven aquí. Yo creo que así mejor, ¿eh? Eh, bueno, rompe la piedra que estoy enfrente. Listo. Hostia. Nada de minas que hay allí. Cinco. No creo que hagan falta. Deberían dar un logro por lo que acabo de hacer. Lograr tirar uno al precipicio. O creo que existe el logro este aquí. No sé. ¡Ugh! Mira, justo lo que hace falta. Mmm... Vaya. Bueno, tú. Es que yo no tengo espacio. Mmm... No problema. Eh. Hostia. Pues nada. Mira, ahora vamos a necesitar una. Muy bueno. Esto es más viento. Y sigue vivo, ¿eh? Vale. Vale. A tope. El actual que tiene a las curas. Encima. Por ahí van viniendo. Y por detrás creo que los he escuchado. Ah, pues no. Pero están ahí abajo. Muy bueno. Vale. Está aquí. Han subido, ¿no? Sí. ¡Epa! No sé de dónde te ha venido, eh. Del frente. Me parece que le veo. Es uno que está por ahí enfrente. Voy para allá. Ajá. Como me ha disparado a mí ahora, creo. Sí. ¿Dónde está? Pero... ¿No lo has tumbado o no? Ahora lo mato. Pero, ¿dónde está el tiraflechas? Oh, tío. Le acabo de dar un tiro a la flecha. Ja, ja, ja. Ya está. Lanzagranadas muerto. Ah, tenemos aquí uno. Aquí detrás. Vale. Con necesidades de palizas. Ahora, ahora. Vaya. Mala combinación. Vale. Oh, es coñetazo suelta el tío. Vale. Ahora. Oh, vale. Es que la he debilitado antes. Vale. Uff. Mierda. Vale. Veo desde dónde está disparando. Ay, Dios. Como tienes la... La mano, tío. Creo que le dan la cabeza. Pues el de lanzacohetes me disparase. Un cohetito. Lo agradecería mucho. Así me gusta. Buah. Qué malo eres, tío. Cuidado. Menos mal que me pillé en la animación, chaval. No lo has dado. No lo has dado. Ahora. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No. Es verdad. Vale, vale. No lo has dado. Vale. 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 muérete ya se la ha cargado y tenemos ahí la estrella que suerte has tenido porque si es justito voy a cargarme quiero verlo aquí señor lanzacohetes va a morir otro huevo escopeta le he matado bueno ya que estamos claro que estabas ahí arriba claro una hierba roja ya no la puedo coger pero donde van ah mira uno va al lanzacohetes eso es lo que estarían buscando todos vale ya le he matado a volar aquí tenemos la mano voy muy bueno ya gracias todo el mundo para abajo escopeta para ti hay francotirador como lo ves mira el francotirador está aquí ah no esto es una escopeta la m3 ah pues mira otro igual para mi para mi para mi que te ha dicho que gracioso le he matado con el bueno aquí tenemos la mano con el huevo tengo munición para mano que tienes encima que puedes deshacerte munición de escopeta o es que yo llevo la rpg si quieres dame esa munición de escopeta te pilla la mano y te doy ah bueno no puedo dártelo es que estás a tope ya no no ah bueno claro deshazte de una si quieres ahora la usaremos vale pues me voy a deshacer de la pistola no de la pistola no de la munición vale todo listo ya si wow porque me he hecho para ti granada de mano llevamos nada más que una vida tuya con vida que te refieres de las tochas si no o que tiene alguna más que no haya visto ah vale la roja ah otro de la chat uno que necesita rpg no necesariamente no necesariamente 끊새 oh no 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 que no 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 que Mira, hablando de la verde. No puedo coger la verde. Vale, vale, vale. La cojo para que no desaparezca. Vale. Uff. ¿Llevo una vida tocha? Ah, sí, sí, la llevo. No te preocupes, de momento. Viene, que viene. Vale. Ay, con los cohetes. Joder, con los cohetes. Ya, ya, ya. Joder. Mierda. Estoy en la cabaña. Voy. Mierda, me han dado, tío. Detrás. No sabía que habéis ido a la cabaña. Estaba yo matando a los que estaban por detrás nuestro. Es que era para refugiarme, porque estaba muy mal. Bueno, no pasa nada. Joder. No, no pasa nada. Tengo la magna todavía entera. Si he guardado la partida, esto bien. No debería haber problema. Vamos a la cabaña, si quieres, directamente. A eso estoy viendo. Mierda. Vale, ya no nos tenemos que preocupar. Vale, estupendo. ¿Sabes que no me he acordado de la escopeta? Y yo con la pistola, ¿sabes? Y tengo la escopeta ahí en la espalda. Vaya, vaya. Tengo dos futuras ahora. Vale, ¿quieres subir por aquí? Sí. Vamos a ir. Sí, mejor. Vale. Vale. Vale, necesito que me abres ahora cuando eso. Sí, porque tengo dos cordas aquí detrás. Ya los veo. Vale. Vale. Joder. Pero a ver si a este le podemos dar una paliza. Ahora. Ah, pues no. Joder. Vale. Ahora no hay hierba verde ahí. No, buenas horas, ¿no? Bueno, tienes tú una ahí. Ah, mira. Si hay ahí... Gentucilla. Yo no sé si... I'm going to need you to come to us. Sí, úsalo, úsalo. ¿Qué vamos a hacer con estos? De ahí atrás. Ah, bueno, bueno. Un tiro para cada uno y muertos. No. Aquí es donde está el tercero de los... No. El tercero... No, este es el segundo. Creo que he apuntado más. Ah, no. Apunta un poquito más alto y ya está. Vale, ya tengo la altura perfecta para mí. Ahí está. Este se ha aparecido. Pues va a pillar. ¿Qué quieres que le diga? Ahí está. Muy buena, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí te he visto. Pues nada. Ahora vamos a ir recogiendo las cosas, ¿no? Sí. A ver, coge. A tope. Uy. Pues todavía te queda munición por recoger de pistola. Yo no sé. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por ahora. Sí. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Me voy despendiendo de saludos hasta la próxima. Que nos vemos en la siguiente parte. Saludos. Y bueno, hasta la próxima también. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Saludo aquí, Joke. Eh... Luego, Joke. No, no, voy a... No, ahora después de esto. Después de la cinemática. Sí, vamos. Donde he terminado de saludar cortamos y añadimos esta cinemática, ¿no? Mmm, vale. Vamos allá. Aquí está, déjame una mano. Ok. Yo le dije a la misma frecuencia como el PDA de Chris. Por favor, be ahí, Chris. Jill, ¿estás bien? Estoy bien, no te preocupes conmigo. No, 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 no. y debería actuar como un pezón. Creo que usará el serrum de PG-67-AW. PG-67-AW? Voy a intentar encontrar un camino para escapar. Tienes que encontrar ese serrum. Excella siempre mantiene con ella. En un caso de atache. Chau! ¡Cris! ¡Cris! No es bueno. Se ha quedado. No es bien. Yo le dije lo que necesitaba saber. No es bueno. No es bueno. Hola a todos, soy JTGamerSP. Y estamos en la segunda parte de Evasión a la Desesperada. Estamos en la última parte de esto. Y como siempre, estamos acompañados de... Alfon. Hola. Bueno. Pues aquí estamos ya en la última parte. Seguimos, obviamente, grabando de seguido. Esto no se corta aquí. Claro que sí. Vale. Pues yo prácticamente no puedo coger absolutamente nada. Mucho abierto. Bueno, pero... Las estrellas esas que veamos así, ¿no? Sí, eso sí. No ocupa espacio. Menos mal. Perfecto. Aquí hay más munición para ti. Aquí hay granaditas. Que ya vas a tope también, por lo que veo. Sí. Aquí estamos bien armados. Por suerte. Tienes dos vidas grandes, tío. Sí, me he dado cuenta. No sé bien ni lo que tengo, macho. Tienes... Bueno, tres balas de escopeta aquí arriba. Si quieres cogerla. Pues sí. Para tenerla a tope. Dos. Pues me sobra una. Ahí arriba. Bueno, vamos allá. ¿Dónde está quien entra de aquí? Sí. Parecía Spiderman el otro. ¡Hala! Qué joder, a ver. No... Espero que no nos haga falta esa... ¿Esa? Bombona que explotaste. Tengo el RPG todavía. Sin usar. Ya. Por si acaso. V ahí. Este se escapa. Arde. Ahí. Arriba. Ahí. Vale. Tenía que salir ese y yo tengo uno. Cogiéndome. Por fin te lo puedo agradecer. Me cago en la leche. No sé. Arde. Bueno. Tenemos allí arriba. El otro. Estos. Que no le doy. El RPG macho. Ah mira. En la antena. Sí. Listo. Tampoco con que es elrienfil. Noarsi. Tampoco con el gran sparket no hay quien viene. Tampoco Tiffany. ¿Me cago ahí? Más mal que tenía una. Ya, ya. Madre mía, hijo. Vale, ese está muerto ya. Muy buena. Gracias. A ver, que no me he cambiado la escopeta. Vale, vale. Otro por aquí. Hasta luego. Le tengo que disparar dos veces con la escopeta. Uno. Bye. A ver. Hostia. Me he cago ahí un poco, ¿eh? Sí. Motosierra. No escucho. Me he cago ahí el fondo, tío. Me he quedado sin munición justo, tío. Creo que se le ha dado ni un poco. Pues sí. Joder, y tantas han dado una. Exploto. Bye. Sin cabeza. Tu pringado. Tira pa' allá. No se muere este. Venga, quedan 50 segundos. Hay que aguantar ese tiempo. Sí. He ido a cocinar. No se muere. ¿Vало Joe what? Utiliza el RPG con ese, ¿no? ¿Con qué? ¿Un botλλopera? Voy Ese no sale vivo Hostia, me ha jodido Necesito eso Que va, que va, que va Ha cambiado para mi ahora Va para ti, lo tiene detrás Voy a tirar el RPG, quítate de ahí Creo que le mata No puede ser Voy a esconder aquí mientras recargo Vale Vale, el tío está por allá ¿Los mató? Sí Ahora sí que tenemos 50 segundos De fuera, muy bueno He visto que lo iba a necesitar ya No sé, realmente no Vale Tercero y último Que salen los últimos 30 segundos Pues hay que matarlo ya Vale, ahí tenemos el logro incluso Sí Me acaba de soltar el logro, tío A mí también Yo no sé si se ha grabado Pero... Joder, mala suerte Para recargar aquí Pues es lo único que tiene cura Oh, qué buena Sorry to keep you waiting, Miss Valentine Oh, and you too, Josh ¿Qué pasa si te ha grabado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!